no te olvides del pago si te vas pa' la ciudad cuanti más lejos te vayas más te tienes que acordar cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar pero algunas son olvidas la verdad que es una canción súper interesante es una canción agraria realmente o sea es como que bien popular bien de pues de uruguay no eches en la maleta lo que no vayas a usar son más largos los caminos pa'l que va cargado de más ahora que somos hito y apita como el que más no cambies nunca de trillo aunque no tengas paz alfredo quizá obviamente pues tenía este gran don de hacer relatos interesantísimos y si sentís tristeza cuando mires para atrás no te olvides del camino es pa'l que viene y pa'l que va ahí está más cancherito ¿no? si si te vas pa' la ciudad cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar cuanti más lejos te vayas más te tenés que acordar tremendo me siento feliz me siento re agradecido está intrigante esto me encanta nunca había participado en un programa así es mi primera vez de verdad les agradezco mucho la invitación estoy feliz uruguay que sea aquí en uruguay que sea acá la verdad que es una bendición tremenda ojalá que les dé suerte a todos los participantes y que puedan adivinar que soy que soy cristian te vayas más te tenés que acordar te vengo bien no, 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 no ¡Bravo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!